¡Meñique! Para que me saludan cuando me ven y luego me tiran Cansándome tienes con tu hipocresía Y con tanta falsedad Ahora me llamas, ahora me llamas El día menos pensado voy a darte un beso al viento Para que el silencio sepan tratar Para que me saludan cuando me tiran para un lado Me tiran para un lado, me tiran para otro lado Para la niña y para la señora Yo no quiero verte por ahora Para la niña y para la señora Porque eres malvada en esa boca Para la niña y para señora Que me dejen de mi chiquito mero Para la niña y para señora Señora, señora, señora Para la niña y para señora Yo no se por qué te llaman señora Para la niña y para señora Yo no te quiero verte por ahora Para la niña y para señora Para la niña y para la señora León, león, león Quinto, quinto, quinto Como dice Y acá Para la niña y para la señora Yo me arrepiento y me siento contento Para la niña y para la señora Porque ahora tengo otro elemento Para la niña y para la señora Y que me quiere, pero que me adora, pero que me quiere Para la niña y para la señora Ven, 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 ven y cabona Para la rica y para la señora Y esta entilla es una señora Para la rica y para la señora Para la rica y para la señora Hippere, hippere, hippere Señora Señora A ti te llaman señora, yo no sé por qué será Señora A ti te llaman señora, yo no sé por qué será Señora Yo te subiendo la caja, cosa que no te importó Señora Yo te subiendo la caja, cosa que no te importó Señora Y aunque mi corazón lloró, aún te llevo en mi memoria Señora Aunque mi corazón lloró, aún te llevo en mi memoria Quimbo, quimbo, quimbo Señora Señora Señora